Muy buenas, acabo de publicar un nuevo artículo en materia, en la sección Nutrir conciencia del país. Es un artículo que he titulado Comer de todo no es comer sano y en él justifico algo que he indicado en todos mis libros divulgativos, desde el primero no más dieta hasta el último, Dieta y cáncer, publicado con Juanjo Cáceres el 15 de enero, todavía no se ha publicado, pero bueno, ya está en preventa. La literatura científica muestra de forma unánime desde hace muchos años que una mayor variedad dietética y que el típico mensaje comer de todo con moderación se relaciona con mayor riesgo de obesidad y con un peor perfil nutricional. El porqué es muy sencillo, hace 50-60 años quizá no ocurría esto, pero hoy la amplia variedad de alimentos malsanos y ultraprocesados nos rodea y ha llegado el momento de decir bien alto no coma de todo, que es justamente lo que justifico en mi artículo. Repito, comer de todo no es comer sano en el país, en la sección Nutrir conciencia de materia. Un abrazo.